¿Te imaginas tener un equipo completo de asistentes dispuestos a ayudarte a crear tu contenido para redes sociales? Y con un equipo completo no me refiero solo a redactores dispuestos a redactar las piezas definitivas, sino también los textos de producción, y además disponer de un equipo de artistas dispuestos a generar y crear la imagen que necesites para cada contenido que vayas a publicar en redes sociales. Esto ya es posible gracias a la inteligencia artificial y herramientas como ChatGPT y StableDiffusion. Y en el vídeo de hoy te voy a enseñar a través de un tutorial completo con un ejemplo práctico cómo hacerlo. Soy Xavier Mijana y te encuentras en mi canal Conquista tu marca. En el vídeo de hoy voy a enseñaros cómo la inteligencia artificial puede ayudaros a crear contenido para redes sociales de un modo completo. Y para hacerlo, voy a hacerlo a partir de un ejemplo donde una pieza central nos sirve para construir toda una pequeña estrategia de contenidos en redes sociales. En este caso, vamos a partir de la creación de un vídeo en YouTube. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a utilizar ChatGPT y StableDiffusion para generar todo el contenido para crear el vídeo por un lado y promocionarlo en diferentes redes por otro. ¡Vamos allá! Lo primero que vamos a hacer es entrar en ChatGPT y pedirle simplemente que la inteligencia artificial nos genere una estructura para este vídeo. Le copiamos esta pregunta. Hola, me gustaría hacer un vídeo tutorial paso a paso donde se explique cómo crear contenido para redes sociales con inteligencia artificial. Puedes ayudarme con una propuesta de estructura para este vídeo y le vamos a pedir que la genere. Y automáticamente, como podéis ver, ya está generando la estructura. Perfecto. Y como podéis ver, me ha creado una estructura en cinco pasos. Donde me dice, primero, introduce el tema del vídeo tutorial y explica brevemente qué es la inteligencia artificial y cómo puede ser utilizada para crear contenido para redes sociales. Luego, explica los diferentes tipos de herramientas y plataformas que se pueden utilizar para crear contenido con inteligencia artificial e incluye ejemplos de cada uno. Muestra cómo utilizar una de estas herramientas o plataformas para crear contenido para redes sociales, desde el inicio hasta el final. Asegúrate de incluir detalles sobre cómo configurar la herramienta, cómo crear y editar el contenido y cómo publicar el resultado final en redes sociales. Ofrece algunos consejos y recomendaciones para aquellos que quieran utilizar la inteligencia artificial para crear contenido para redes sociales. Como, por ejemplo, encontrar la herramienta o plataforma adecuada para sus necesidades, cómo optimizar el contenido para obtener mejores resultados y cómo evitar errores comunes al utilizar estas herramientas. Concluye el vídeo tutorial ofreciendo un resumen de lo que se ha aprendido y animando a los espectadores a poner en práctica lo que han visto en el vídeo para crear su propio contenido para redes sociales con inteligencia artificial. Nada mal, es un buen inicio y una buena estructura para plantear un vídeo en YouTube. Bien, el problema es que esto es solo la estructura. Ahora nos hace falta el guión. Por ejemplo, le podríamos pedir que nos desarrolle la introducción, de modo que esto es lo siguiente que vamos a hacer. Le pregunto, genial, ¿podrías ayudarme con la introducción de este vídeo? ¿Puedes hacerme una propuesta de locución para la introducción? Y, casi instantáneamente, ya nos genera la propuesta. Vale, y nos ha generado esta introducción. Imaginemos que ahora empieza el vídeo. La inteligencia artificial es una tecnología que está cada vez más presente en nuestras vidas y que nos permite hacer cosas que antes eran impensables. Y en el mundo de las redes sociales, la inteligencia artificial está siendo utilizada para crear contenido de manera más rápida, eficiente y personalizada. En este vídeo, te mostraremos cómo utilizar la inteligencia artificial para crear contenido para tus redes sociales desde el principio hasta el final. Veremos qué herramientas y plataformas existen, cómo utilizarlas y cómo evitar errores comunes. Así que, si quieres aprender a crear contenido para tus redes sociales de manera más eficiente y personalizada, sigue viendo este vídeo hasta el final. Vale, empecemos. Nada mal, ¿verdad? De este modo, podríamos seguir pidiéndole que nos haga propuestas de guión para cada una de las secciones. Pero bueno, para hacer el ejemplo, hasta aquí creo que está bien. Ahora vamos al siguiente paso. Imaginemos que ya tenemos todo el guión y necesitamos una descripción de este vídeo para YouTube, para acompañar el texto. A ver qué nos propone. Le preguntamos algo tipo esto. ¡Fantástico! ¿Qué descripción para YouTube pondrías a este vídeo? Y nos genera lo siguiente. En este videotutorial te enseñamos paso a paso cómo utilizar la inteligencia artificial para crear contenido para tus redes sociales, desde qué herramientas y plataformas existen hasta cómo utilizarlas y evitar errores comunes. Si quieres crear contenido para tus redes sociales de manera más eficiente y personalizada, no te pierdas este vídeo. Nada mal, ¿no? Y si esta descripción nos pareciese corta, le podríamos decir Por favor, ¿puedes continuar el texto anterior? Bueno, más que el texto, la descripción anterior. Y a ver qué pasa. Y aquí lo tenemos. En este videotutorial te enseñamos paso a paso cómo utilizar la inteligencia artificial para crear contenido para tus redes sociales. Veremos qué herramientas y plataformas existen para crear contenido con inteligencia artificial, cómo configurarlas y cómo utilizarlas para crear y editar tu contenido. Además, te daremos consejos y recomendaciones para optimizar el contenido que crees y evitar errores comunes. Si quieres aprender a crear contenido para tus redes sociales de manera más eficiente y personalizada, no te pierdas este vídeo. Aprenderás todo lo que necesitas saber para sacar el máximo provecho de la inteligencia artificial en tus redes sociales. ¡Empecemos! Y como podéis ver, automáticamente ya tengo una descripción más larga para este vídeo de YouTube. Pero aquí no termina todo, porque aquí tenemos otro problema, y es que necesitamos crear un thumbnail para este vídeo de YouTube. ¿Cómo podemos hacerlo con inteligencia artificial? Pues del siguiente modo. Si yo me voy a Léxica y busco una imagen de este tipo, con un prom como este, lo que puedo hacer es copiar este prom y pedirle algo de este estilo. Necesito tu ayuda para crear el thumbnail del vídeo en YouTube. Por favor, lee y analiza la siguiente estructura de prom. Aquí está todo el prom. Y le pregunto, ¿puedes escribir un prom similar siguiendo una estructura similar para describir una imagen que sirva como thumbnail para mi vídeo de YouTube sobre crear contenido con inteligencia artificial? Y a ver qué pasa. Vale. Y me genera esta descripción. Retrado de un joven robot programador de inteligencia artificial con una apariencia sofisticada y elegante. La iluminación es dramática y evocadora, creando una metáfora simbólica y emocionalmente conmovedora. Los detalles son precisos y vivos, con engranajes y mecanismos visibles en la piel. La pintura digital es realista y artística al mismo tiempo, con un fondo que muestra el poder y la capacidad de la inteligencia artificial para crear contenido para redes sociales. La imagen es nítida y enfocada en la cabeza del robot, dando énfasis a su inteligencia y habilidades. Ahora le voy a pedir que me traduzca el prom al inglés. Le pido si puede traducirme el prom al inglés. Como podéis ver, lo está generando casi al instante. Y lo que vamos a hacer es ver qué hace StableDiffusion con este prom. Lo copiamos. Nos vamos a Dream Studio. Lo pegamos. Y le pedimos que nos genere cuatro imágenes. Recuerda que si estás empezando con StableDiffusion, puedes descargar mi guía gratuita donde explico con completos videotutoriales cómo utilizar StableDiffusion online, cómo utilizar StableDiffusion en tu ordenador y trucos y consejos, además de recursos gratuitos, para empezar a crear imágenes espectaculares desde el primer día. Enlace en la descripción. Bueno, no es un mal inicio. Aquí nos está generando los primeros robots. Lo que podríamos hacer es ajustar la imagen para que tenga un formato similar al de un Zoom de YouTube y pedirle que nos genere algunas más. Y en vez de hacerlo con StableDiffusion 1.5, ya que ha salido la versión 2.1, que por cierto, si aún no sabéis qué novedades tiene, aquí os dejo un vídeo muy completo que saqué justo ayer. Y vamos a ver qué genera. Bueno, habría que trabajarlo. Seguramente tendríamos que seguir generando más imágenes, pero, por ejemplo, estas imágenes con los robots jóvenes becarios creando contenido para redes sociales, pues igual podría ser un punto de inicio. Y en este punto, podemos proseguir pidiéndole, por ejemplo, que nos genere los tuits que acompañarán este vídeo para luego promocionarlo en otra red social como es Twitter. Y le podemos pedir algo como esto. Genial, me ayudas con un par de tuits para promocionar el vídeo en Twitter. Y aquí me los genera también al momento. Y me propone cosas como estas. Aprende a crear contenido para tus redes sociales de manera más efectiva y eficiente con la IA. Mira nuestro vídeo tutorial aquí. Con la IA puedes crear contenido personalizado y optimizado para tus redes. Mira nuestro vídeo tutorial aquí y aprende a hacerlo. Y podríamos seguir, porque nos ha generado hasta 5 tuits de un modo rapidísimo. Y ya, para terminar de completar el círculo, vemos cómo podemos crear un texto para acompañar nuestra publicación en LinkedIn. Le pido. Finalmente necesitaría un texto para acompañar el vídeo en una publicación de LinkedIn. Puedes escribirlo. Y me propone esto. ¿Quieres crear contenido para tus redes sociales de manera más rápida y eficiente y personalizada? La inteligencia artificial es la respuesta. En nuestro vídeo tutorial te enseñaremos cómo utilizar la IA para crear contenido para tus redes sociales desde el principio hasta el final. Veremos qué herramientas y plataformas existen, cómo utilizarlas y cómo evitar errores comunes. Si quieres aprovechar al máximo la IA para crear contenido para tus redes sociales, no te pierdas este vídeo. Aprenderás todo lo que necesitas para saber sacar el máximo partido de la IA en tus redes sociales. Mira el vídeo aquí y empieza a crear contenido con IA hoy mismo. Como podéis ver, ya nos ha generado también un texto que puede acompañar esta publicación en LinkedIn. Evidentemente, todo este contenido necesitaría un repaso, pero es una base excelente para articular toda una serie de contenidos enfocados alrededor de una pieza central y crear contenido sin duda mucho más rápido, porque gran parte del contenido que ha generado la inteligencia artificial es muy aprovechable. Si quieres saber más sobre ChatGPT, te recomiendo que veas el siguiente vídeo.